Nosotros Pedro Sánchez, CEO de AvaTrade en España. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 100.000, 100.000, 100.000. No se habla de otra cosa que los 100.000 de Bitcoin. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues a ver, todo el mundo estaba ahí, era una barrera, pero estaba claro que iba a llegar, ¿no? Y llegó, ya hemos pasado los 100.000 y ahora el próximo hito es lo que me vamos a preguntar, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Un hito más allá, ¿no? Que decían en la serie. No, se habla ahora de la Luna o Marte. 150.200 y un millón. A ver, la ventaja que tiene el Bitcoin, lógicamente, es que hay un número de monedas predefinido, ¿no? O de, sí, digamos, las monedas predefinido. Entonces, bueno, eso hace también que el valor realmente pueda ser incalculable. Se basa en oferta y demanda. Ahora, también, y ya lo hemos hablado algunas veces, tenemos que ver cuánto de especulativo hay en todos estos movimientos. ¿Verdad? Que el Bitcoin ha pasado a los 100.000. ¿Verdad? Que Trump habló de hacer un hub para las cripto en Estados Unidos. ¿Verdad? Que, por ejemplo, Bukele lleva años comprando Bitcoin, ¿no? Para El Salvador. Pero, bueno, también tendremos que ver cuánto de todo esto, lo que te digo, es un componente especulativo y en el primer golpe de volatilidad de la divisa, pues vamos a ver cuántos deciden realizar beneficios y bajarse del carro. A partir de ahí, ¿qué puede hacer el inversor? Volvemos otra vez a herramientas. ¿Qué tiene de destornillador, martillo? ¿Qué puede utilizar para la obra? Pues, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Los futuros del Bitcoin, por ejemplo. Nosotros en ABA ofrecemos a la gente futuro de Bitcoin dólar directamente, con lo cual tienes exposición al Bitcoin, te ayudas del apalancamiento de los futuros, ese producto, y tienes unas ventajas. Es el hecho de que tú no tienes que almacenar la cripto, ¿no? Es decir, no te va a pasar nada, nadie te la va a robar, no tienes que tener tu monedero, tu cartera, tus medidas de seguridad. Simplemente estás utilizando un producto derivado que te da exposición a la revalorización del precio. Por lo tanto, como ves, son todo ventajas. ¿Qué más ves en la fotografía? Con una situación geopolítica que parece que se destensa un poco, pero el petróleo sigue ahí con fuerza, ¿no? Sí, a ver, se destensa un poco, pero bueno, tenemos encima de la mesa dos cosas importantes, ¿no? El tema de Rusia, un poco en clave geopolítica, se ha disparado un helicóptero alemán, eso no son buenas noticias nunca. Esas provocaciones no son buenas noticias nunca. Entonces, la guerra o la invasión, Rusia-Ucrania está ahí y luego tenemos por otro lado Israel y Oriente Medio, ¿no? Y son focos que están ahí. Es verdad que a lo mejor no están tan vivos como han estado en otros momentos, pero siguen estando ahí. Y luego, por otro lado, en Estados Unidos lo que vemos es fuerza, es mucha fuerza. Seguimos teniendo los índices en máximos históricos. Ha salido Powell, ¿no?, diciendo que ve la economía incluso más fuerte que en la bajada de tipos previa. Por lo tanto, la reunión que tenemos en dos semanas, lo que podemos esperar es esa bajada de cuartito de punto para Estados Unidos, lo que va a meter más dólares en la economía y, bueno, pues esos dólares irán a buscar rentabilidad. Y luego en Europa, bueno, pues vemos un poco inestabilidad, ¿no? Alemania no termina de carburar, Francia las cosas están muy inestables, ¿no? Bueno, ahora sale el presidente, pero si vemos los índices, por ejemplo, Alemania, el DAX alemán está como un tiro. Francia, el CAC, parece que se va recuperando los últimos días. Y el Eurostox, pues, bueno, lógicamente tirado por el CAC y tirado por el DAX, pues recupera también, ¿no? Vemos una divergencia clara entre lo que es la economía real, ¿no?, la de la calle, con la economía financiera, que es la que nos muestra la renta variable. El otro punto que sale en muchos informes esta mañana es alrededor del oro. Planteando esa opción de los 3.000 en el 2025, parece que vuelve a ponerse otra vez en el foco un movimiento de subida que pueda tener el oro de cara al medio y largo plazo. ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, el oro este año ha estado funcionando muy bien, ha estado funcionando muy bien dentro de la industria y como valor refugio. Teníamos un hito muy importante este año, que eran las elecciones americanas. Y, bueno, por lo que hablábamos, ¿no? Teníamos el candidato que el mercado iba a tomar mejor y con más alegría, que era Trump, en términos de, pues eso, ¿no?, reducción de impuestos y demás y demás. Y luego, pues, teníamos el candidato menos agraciado con el mercado, que sería, o que era Kamala, ¿no? Vale, es Trump el elegido. Hemos visto cómo el precio del oro ha caído. De hecho, si nos vamos a ver, por ejemplo, el VIX, ¿no?, que es el índice de volatilidad, le llaman el índice del miedo, está súper, súper bajito. Significa el mercado está muy tranquilo. Entonces, a ver, yo tampoco veo que el oro ahora, de repente, tuviera que subir 400 dólares la onza, basado en que, ¿qué es el único punto que tenemos ahí y que podría favorecer el precio de, o la subida del precio del oro? Pues que las guerras, esos focos candentes que tenemos abiertos, se recrudecieran mucho. Pero es que tampoco lo veo, realmente. Trump dijo, yo termino con la guerra en 24 horas. Zelensky ya dice, bueno, igual sí que podemos llegar a un acuerdo y podemos ir terminando esto a ver de qué manera. Parece que en Oriente Medio, los saltos al fuego, bueno, pues ya se van también un poco poniendo sobre la mesa. No sé, yo el oro creo, personalmente, que no va a funcionar el año que viene tan bien como ha funcionado este año y que hay que estar en otros activos. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Pedro Sánchez, CEO de Abatreit en España. Buen día, buen juernes, buen fin de semana ya. Igualmente, buen día.